El proyecto de Escuela Infantil Comunitaria fue llevado adelante por alumnas de tercer año de maestra jardinera. Pudimos conversar con ellas y nos contaron de qué se trata y en qué etapas se encuentran. Somos alumnas del Instituto de Formación Docente número 1. Estamos en situación de residencia 1, que es maternal. Trabajamos con niños de 45 días a 3 años y esta actividad se propuso a modo de resolver la residencia. Habitualmente se trabaja en las UAF, pero este año se decidió trabajar con el proyecto de Escuelas Infantiles Comunitarias como para trabajar con la primera infancia con aquellos niños que no asisten ni a las UAF ni en jardines privados. Esta actividad se comenzó el día 5 de este mes acá en la sede y se estuvo haciendo en tres lugares distintos. Fue central, la sede del barrio Parque Este y la biblioteca Lastra del Parque Oeste. Funcionó en distintos días y distintos horarios. ¿Concretamente qué implica este centro? Son hacer escenarios destinados a la primera infancia con una intencionalidad pedagógica. Los niños asisten con un adulto referente con el cual permanecen durante aproximadamente dos horas y se van haciendo distintas interacciones entre nosotras, los papás, los niños. Al cierre de la jornada se brinda un refrigerio saludable. Nosotros estuvimos dando fruta en diferentes presentaciones, haciendo licuados, sirviendo ensaladas, en fin, distintas cosas los diferentes días como para ir variando. Y los niños que han asistido, que ustedes han contenido, ¿cómo han llegado a formar parte del proyecto? Y como primera instancia se hizo una presentación en el instituto, junto con los docentes. Después se fue transmitiendo a las familias conocidas nuestras y la presentación oficial se hizo a través de la radio. Se invitó a toda la comunidad, asisten niños tanto del barrio central, en este caso, como niños que no son de este barrio. O sea, estaba abierta a toda la comunidad, a todos los niños que quisieran venir, fueran del barrio o no. ¿Cómo ha resultado entonces la experiencia? La verdad que bastante interesante y hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad. Han venido muchísimos niños. Hay veces en los que hemos superado la capacidad porque había un cupo, más que nada por una cuestión de espacio y como para poder atenderlos bien. Pero la verdad que ha sido muy lindo el recibimiento, la ayuda que hemos tenido, porque hemos recibido donaciones para el refrigerio de distintas entidades. Entre eso también por parte del director del Instituto de Formación Docente. Me decías que esto responde a una residencia, a una formación laboral, digamos, con la que tienen que cumplir. Y estimo que esto debe haber tenido algunos ejes con los cuales deben haber tenido que trabajar. ¿Es así? Claro, nosotros la propuesta la elaboramos para la residencia, siempre y cuando teniendo en cuenta todo lo que concierne trabajar con maternal. Todas las propuestas fueron elaboradas con los profesores, primero se presentaron a ellos, se prepararon los recursos y ellos fueron los que nos dieron el OK como para utilizarlo con los niños. ¿Algo que va a tener continuidad en los años siguientes? Eso se está evaluando, porque como ha tenido muy buena repercusión por parte de lo que fue la comunidad, se está evaluando de que este proyecto siga y no sea solamente como la residencia que queda acá, sino que pueda seguir continuando el resto de los meses. ¿Ha sido de la misma manera el trabajo en los distintos lugares donde mencionaste que se han desempeñado? Sí, sí, hemos tenido la misma repercusión en todos los lugares, incluso hay familias que han asistido a las tres escuelas, así que bastante la concurrencia de la gente. Vemos que tienen un espacio especial destinado a la madre y al niño, que esto responde justamente al hospital, ¿están trabajando de manera conjunta también? Sí, nosotros hicimos una capacitación de lo que es la lactancia y en las tres escuelitas brindamos este espacio, amigo de la madre y al niño, para lo que es la lactancia. O sea, la mamá puede dar de mamar en cualquier sector, pero hay un sector que está especialmente preparado para la comodidad de ella. Si ustedes pueden ver, el biembo está abierto para que pueda seguir interactuando y viendo a los niños jugar. Simplemente fue pensado para que esté más cómodo.